Pregunta Warpage Responde el señor G Cinco de kickback Se lo damos en 3 3, 2, 2, 1 ¿Qué tal? Muy bien, ¿Tú cómo estás? Esta vez siempre cambiamos, después sí lo voy a preguntar Ya que tu pregunta creo que ni siquiera la puedo clavar Y esa fue tu pregunta Fue muy sencillo contestar, ¿Te gusta mi pregunta? Claro que sí, ¿Para qué me consultas? Se supone que te voy a clavar en la segunda del boomback Una respuesta suficiente ¿Ya dan esta encuesta? ¿Cómo ves tu encuesta? Excelente, mil de respuestas Unas preguntas más pero extras Aunque te puedo pasar unas caletas Pero no se las pase a nadie Son secretas ¿Por qué son secretas? Por la misma razón que te dije antes Son caletas o de causas Si no me das preguntas fáciles ¿Cómo quieres entonces que en el hip hop seamos mártires? Última Porque me gusta partir, en un, dos, tres Tu va que seis, ¿Sabes por qué? Porque te gano en un dos por tres Ok, 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 ok Preguntas, señor ¿Por qué tanto te cuesta clavar? Porque hay palabras incluso que la eres Que diez mil años no podré pronunciar Tengo diez mil cosas que me pueden alabar Pero diez testigos que Jehová no me quiere matar ¿Te sorprendiste que te haya soltado más de tres respuestas en un momento? No, porque tengo tres patrones en mi cimiento Ahora adentro Estoy contestando y te tengo un momento Tú eres Benjamin Button, te bailaban desde tu nacimiento Es increíble, haces comparaciones hasta en kickback Porque tengo un tiktok en tiktak Tengo miedos de hip hop Yo soy Chris Cross clavando a un English Club Entiende lo man Una pregunta, ¿Qué es tener tiktok en tiktak? Tener un poco de menta a la hora de jalar, a la hora de bailar Dos cosas, una cosa para practicar Tengo diez mil prosas para poder volar Última ¿Me puedes explicar? Sí, que vas a jalar La coca antes de consumir se debe machacar Pero como atrás hay un saplón, mejor no puedo parar ¡Tiempo! Cuatro por cuatro Ok, ok, dale un orfe Y termina, señor Cuatro por cuatro, tres estradas Le volamos en tres, dos, uno Ya te estoy violando en este momento Tú estás de local, blanquito sin cimiento Te pareces a West contra Chuty en este enfrentamiento Tu problema, niño, será el paso del tiempo No me parezco a tal, no me parezco a tal Tú te pareces a ti, por eso te sientes mal Loco, a nadie te puedo comparar Tengo una pregunta, ¿Tanto te cuesta ser tu persona real? Primera vez que la escuchamos, niño pendejo Yo soy mi propio reflejo Pero en esta batalla Yo tengo más juventud extendida Que cicatrición De la mujer en el espejo Mano, no entiendo tu problema Ya está bien compararme con personas ¿Pero con cremas? ¡Causa! ¿Si necesitas la escena? Ya, toma tus diez soles ¡Te presto para tu cena! Oh, para tu cena Porque tu papi te da más Para que tú veas, hijo de puta Yo soy cabrón Yo traje un nazi para hacer comparación Y no lo comparé con crema Lo comparé con un jabón ¡Última! El jabón de mí se puede hacer crema Hay fábricas industriales ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes Para que me compares Para la otra vez Para, dice tú, sacarme la reconcha de su madre ¡Tienes! ¡Claro, mano! Segundo finalista La cuenta es ¡Tres, dos, uno! ¡Señor G! ¡A poco de Warped!